Gloria a Dios Lo tenemos Romanos 8, 28 Y sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Esto es A los que conforme Su propósito Son llamados, amén Padre te damos gracias en esta mañana Por estar en tu casa En nombre de Jesús Señor Bendicen tu palabra en nuestros corazones Y te damos honra y gloria En Cristo Jesús, muchas gracias Amén, amén Pueden sentarse Dice el versículo Y sabemos que a los que aman a Dios Que Todas las cosas Les ayudan a bien ¿Cuánto dicen amén? Dos ejemplos bíblicos hermanos Que nos Prueban Dos ejemplos Historias bíblicas Que nos prueban Que Dios está en medio De su pueblo Y que todo lo que nos ocurre En nuestra vida Todo lo que nos pasa En nuestro servicio Dios está En medio de ello Un ejemplo hermanos Lo va a encontrar En Génesis Y es la vida De José Si usted ha estudiado La palabra de Dios Y yo sé que conoce La historia de José Dice la palabra del Señor Que José Era el hijo menor De Jacob El hijo chiqueado Porque era el menor Y dice la escritura Hermanos Que José Era el hijo Predilecto de él Por lo tanto Era el hijo Odiado por sus hermanos Sus hermanos No lo querían Y Era el El joven Soñador ¿Verdad? Que dice la escritura Que soñó Cierto sueño Y no solo eso Era un joven Presumido ¿Sí? Y eso es lo que Sus hermanos Los hacía tener Los hacía enojar Porque sus sueños Eran Algo superior Que él El menor Iba a mandar Entre los mayores Y dice la escritura Hermanos Que Los hermanos Lo quisieron matar Pero un hermano Intervino Y le dijo No matemos al hermano Es nuestro hermano Es nuestra carne Y dice la escritura Que lo echaron En una cinterna Y dice la escritura Que iba un grupo De comerciantes Y que dijeron Mejor vendámonos No lo matemos ¿Para qué vamos a matarlo? Mejor vendámonos Y a José Lo vendieron En ese En ese grupo Que iba a Egipto Y luego Y luego Y luego dice que este grupo Comerciante Vendió a José En Egipto A Potifar Y luego Dice la escritura Que a José Dios lo bendijo En ese lugar Dice Que Jehová Estaba Con José Pero con el tiempo Dice la escritura Que a José Lo acusaron De algo Que él no hizo Y luego Lo metieron A la cárcel Que tremendo ¿Verdad? Parecía Como que José Estaba salado Le ha pasado Que Sale de una Y entra otra Pero dice la escritura Que Aún en la cárcel Dios lo prosperó A José Y dice la escritura Que José Estando en la cárcel Dios lo bendijo Lo encargaron En la cárcel Pero en una ocasión Cayeron El copero Y el panadero De faraón También los acusaron Y estos dos hombres Tuvieron un sueño Y José Les interpretó Ese sueño Y dice que El copero Fue restablecido En su lugar Y la escritura Dice que José Le dijo al copero Acuérdate de mí Cuando salgas Y como todo No La gente A veces Cuando Se le hace un favor Sale del problema Y se olvida De usted Cuando dicen amén Se olvidó De José Lo tremendo Hermanos Que aunque Se olvidaron De José Dios Nunca se olvidó De él Como Dios Nunca se olvida De nosotros Hermanos Dice Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan Para bien Aunque yo me imagino Hermanos A José En cada situación De su vida Preguntarse Por qué Hay veces hermano Que no entendemos Todo Cuanto dicen amén Hay veces Que pasamos Por ciertas Cosas en la vida Problemas Necesidades Enfermedades Que vienen A nuestra vida Y nos Preguntamos Por qué Pero Dios Tiene un propósito En nuestra vida Todas las cosas Ayudan para bien Conforme A su propósito No nuestro propósito Sino el propósito De él Y aunque a veces Es difícil Entender a Dios Dios sabe Lo que está haciendo En nosotros Hermanos José Dice que Hermanos Quedó en la cárcel Pero llegó Un tiempo En que Faraón Tuvo un sueño Y dice Que nadie Pudo interpretar Ese sueño Pero se acordó Que el hombre De José Y le mencionó Faraón De José Y Faraón Trajo A José A su presencia Y dice La escritura Que José Le preguntó Cuál era Su sueño Faraón Le explicó Su sueño Y dice Que no había Nadie En quien Le interpretase Ese sueño Y José Aleluya Aprovechando Él le dijo Faraón Este asunto Es de Dios Porque sólo Dios Puede interpretar Los sueños José Le interpreta El sueño Y no solamente Le interpreta El sueño Sino le dice Hermano Cómo Hacer Para que Ese sueño Se cumpla De la mejor Manera Y Después Que le interpreta El sueño Faraón Faraón Se admira De ello Y dice La escritura Que a José Lo puso En un lugar Privilegiado Después de Faraón Era José Y le dio Toda la autoridad A José Y José Hermano Aleluya Hizo lo que Tenía que hacer Y Dios Lo prosperó Y yo Me imagino Hermano José Pensando Qué Bueno Es Dios Mire Qué tremendo Hemos pasado Por un tiempo Difícil Cuánto dicen Amén Y algunos Nos enfermamos Pero lo hermoso De esto Es que Dios Estaba en medio Del asunto Y dice La escritura Que José Prosperó Y que Vino Un hambre Y Jacob Habló Con sus hijos Porque había Hambre No había Comida Y mandó A sus hijos A comprar A Egipto Llegaron Sus hermanos A Egipto Y dice Que José Reconoció A sus hermanos Y dice La escritura Que por un tiempo No se dio A conocer A sus hermanos Y usted Conoce La historia ¿Verdad? José Por un tiempo Empezó A jugar Con ellos Pero llegó Un momento Que José No se pudo Contener Y dice Que cuando Miró A su hermano Menor José Empezó A llorar Y dice Y dice Que en ese Momento Se enfrenta A sus hermanos Y se da A conocer Y José Hermanos Al darse A conocer Sus hermanos Tuvieron miedo ¿Por qué? Por lo que Habían hecho Con él Anteriormente Óigame Estaban Asustados Dijeron Ahora sí José Se va A desquitar Con nosotros Pero este Es lo maravilloso Hermanos Cuando Dios Te enseña Te lleva Te gradúa Y te pone A donde Él te quiere Poner José A pesar De todo Su sufrimiento A pesar De todo Su problema Llegó Aleluya A la cima Sin olvidarse Donde Él estaba Y ahora Y ahora Donde Él está Y que Aleluya No había sido Por su vida Propia Sino que Dios Aleluya Lo había Puesto Ahí Mire hermano Dios Tiene un Propósito Para usted Sin Sin excepción De cada Uno No le Hace Lo que Usted Haga Aleluya En el Servicio A Dios No le Hace Aleluya Que no Tenga Un puesto Grande Alto Quizás En sus Ojos Dios Tiene Un Propósito Para Su Vida Pero es A su Tiempo Y dice La escritura Que José Se abrió A sus Hermanos Y José Les Dijo No Temáis Porque Me Imagino Hermanos Los Hermanos De José Estaban Asustados Porque Aleluya José Tenía Toda La Autoridad Para Poderlos A Llevar A Juicio Pero José Les Dice Ey No Tenga Miedo Porque No Fueron Ustedes Lo Que Me Vendieron Dios Me Ha Traído Hasta Aquí Porque Dios Tiene Un Propósito De Guardar Su Vida Siete Años De Hambre Y Era Hermanos Faltaban Cuatro Años Más De Hambre O Cinco Años Y No Había Comida Y Jacob Y Su Familia Estaban Pasando Por Esa Necesidad Ese Problema Y Mire Cómo Es Dios Y José Les Dice Para Eso Dios Me Trajo Aquí Para Perseverar Para Que Ustedes Guarden Dios Ha Guardado Su Vida De Ustedes Para Eso Dios Nos Ha Traído Aquí Hermano Para Eso Dios Te Salvó Para Para Que Tu Familia Conozca Cristo Jesús Que Tremendo Su Servidor Fue El Primero De La Familia De Mi Familia Que Conoció Al Señor Fue El Primero Una Prima Antes Pero La Mayoría De Mi Familia Conoce Al Señor Cinco Hermanos Sin Padre Y Los Cinco Hermanos Conocemos Al Señor Que Tremendo Es Dios ¿Verdad? Que Aunque No Lo Entendíamos No Lo Comprendíamos Dios Abrió La Puerta De La Salvación Le Conocimos Pero El Propósito De Dios Haber Le Conocido Hermanos Era Porque Dios No Solamente Puso La Vista En José Sino También Puso La Vista En Jacob Y Todos Sus hijos Dios No Solamente Miró Nuestra Vida Sino Que También Miró A Nuestra Familia A Nuestra Esposa A Nuestros Hijos A Nuestros Nietos José Hermanos Entiende Porque Él Está Ahí Ahora Porque Todas Las Cosas Ayudan Para Bien Cuando Dicen Amén Segundo Ejemplo El Nacimiento De Moisés Está Leído Verdad Está En Éxodos Capítulo Dos Dice La Escritura Hermanos Que En Éxodos Dos Dice La Escritura Que Moisés Nació En El Tiempo Difícil Un Tiempo Donde Faraón Quería Matar A Todos Los Varones Y En Ese Tiempo Moisés Nació Y La Madre De Moisés Dice Que Lo Escondió Y Una Vez Que Lo Escondió Cuando Ya No Pudo Esconderlo Lo Puso Hermano En Una Canasta La Preparó Y La Dejó Ir En El Río Que Tremendo Te Imaginas El Dolor De Esa Mujer Al No Poder Salvar A Su Hijo Y Dice Hermano Que Lo Dejó En El Río Y Que Una De Las Hermanas De Ella Se Quedó Mirando A ver Que Sucedía Esta Mujer En Fe Lo Puso En Las Manos De Dios Lo Dejó En El Río Para Ver Que Iba A Suceder Que Dios Se Encargara De Él Pero Dice La Escritura Que En El Río Estaba La Hija De Faraón Y La Hija De Faraón Miró Hermanos A Esa Criatura Mandó A Sus Sirvientas A Que Lo Trajieren Miró A Aquel Hermoso Bebé Y Dice La Escritura Que La Mujer Se Quedó Con Ella Y Una De Sus Siervas Le Dijo A La Mujer A La Hija De Faraón Oye Necesitas Una Nodriza Que Lo Cuide Y Dijo La Mujer Si En Verdad Consígueme Una Que Tremendo Es Dios Hermano Sabe A Quien Consiguieron A La Mamá De Moisés Y La Hija De Faraón Le Dijo A La Madre Moisés Sabes Que Cuidame A Este Bebé Y Yo Te Lo Voy A Pagar Que Tremendo Le Trajeron A Su Bebé Para Atrás No Solamente Hermano Se La Trajeron Para Pagarle Por Cuidar A Su Propio Hijo Sino Que También Estaba Su Su Vida Protegida Ese Es Dios Usted Cree Que Esta Mujer Sabía Lo Que Iba A Pasar No Ella Confiaba En Dios Que Bendición Vea Que En un Tiempo Estaba Afligida En un Tiempo Estaba En un Problema Difícil Pero Dios Tiene El Control De Todas Las Cosas Y Dios Se Lo Regresa Para Atrás Con Todo Pagado Amé Pero Quiero Terminar Con Porque Ciertamente Esto es Una Verdad No es Algo Que la Iglesia O el Predicador Inventa Sino Que Es Una Verdad Que Vivimos Cada Día Que Dios Es Tan Real Y Se Mueve En Toda Nuestra Vida Dice La Escritura Y Sabemos No es Que nos Contaron No es Que nos Dijeron Lo Sabemos Cuanto Dicen Amén Por eso Es Difícil Hermano Dejar Al Señor Porque Tuvimos Una Experiencia En Nuestra Vida En Una Vida Pasada En El Pecado En La Maldad Aleluya Muerto En Nuestros Delitos Y Pecados Pero Jesús Vino Un Día Nuestra Vida Y Cambió Nuestra Vida Y Nos Dio Una Vida Nueva Cuando Dicen Amén Y Sabemos Que A Los Que Aman A Dios Mire Esto Esta Bendición De Experimentar En El Dolor En La Enfermedad En La Dificultad La Bendición Y El Apoyo De Dios No Es Para Todos No Es Para Todos Esto Es Para Los Que Aman A Dios Muchas 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 Por eso La Gente Se 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 Frustra En Su Vida Y Dice Como Si yo voy A la Iglesia Si yo Ofrendo Yo Diezmo Yo Sirvo Nada De Eso Te Garantiza De Que Dios Te Va A Respaldar En Tu Vida Lo Que Te Garantiza Es Que Ames A Dios Eso Es Bueno Eso Es Parte De Nuestro Servicio El Orar El Leer La Palabra El Venir A Su Casa Pero Eso Lo Hacemos Porque Amamos A Dios Y Sabemos Que A Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Esto Es A Los Que Conforme Su Propósito Son Llamados Un Día Dios Nos Llamó Cuánto Dicen Amén Nos Llamó A La Salvación Se Acuerda Que Estábamos Allá Atrás Nos Sentábamos En Las Sillas De Atrás Y El Predicador Predicó Y Uno Decía Cómo Sabe Esta Persona Lo Que Yo Soy Quién Le Dijo A Él Nadie Le Había Dicho Dios Estaba Llamando Mi Vida Y Ese Día Aleluya Cuando Hacieron El Llamado Entendí Que Dios Me Estaba Llamado Llamándome Para Salvarme Ese Es El Primer Llamado Dios Quiere Salvarte Dios Quiere Cambiarte Dios Quiere Que Entiendas Que Él Puede Tener Cuidado De Tu Vida En Cualquier Necesidad Problema No Lo Voy A Entender Pero Él Va Estar Ahí Él Va Estar Ahí Suena Esta Mañana Hermano No Tengas Temor No Tengas Miedo Que Dios Está En Medio De Su Pueblo Más Sabemos Que A Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Esto Es A Los Que Conforme Su Propósito Son Llamados Tenemos Un Propósito Iglesia Y El Propósito El Cual Dios Nos Ha Cuidado Y Nos Ha Guardado Y Nos Hemos Permanecido Aquí Hasta Ahorita Es Porque Dios Quiere Que Anunciemos Las Virtudes De Aquel Que Nos Llamó De Las Tinieblas A Su Luz Al Mirable Vamos A orar Hermanos Yo No Sé Cuál Es Aleluya Tu Necesidad O Tu Problema Que Estás Pasando Pero Una Cosa Si Sé Que Dios Tiene Control De Todas Las Cosas Que Dios Aleluya Está En Medio De Nuestra Vida Que Dios Aleluya Va A Ser Aleluya En Nosotros El Propósito Que Él Ha Propuesto Hacer En Nuestra Vida En Esta Mañana Padre Te Damos Gracias Te Damos Gloria Te Damos Honra Gracias Señor Por Ayudarnos Por Bendecirnos Por Cuidarnos Por Guardarnos Mira Señor Aleluya Aquellos Que Aún No Te Conocen Aquellos Que Todavía Señor En Su Corazón Vacilan Señor Y No Hacen La Decisión De Servirte Padre En Esta Mañana Gracias Por Este Hermoso Día Que Nos Da La Oportunidad De Poder Recibirte Nuestro Corazón En El Nombre De Jesús Padre En Cristo Jesús En Tus Manos Nos Ponemos Bendice A Tu Pueblo Y A Ti Sea La Honra Y La Gloria En Cristo Jesús Amén Amén Nuestro Hermano Amén Amén Amén